Y seguimos en tema, existen buenas perspectivas para la zafra ovina, la casa fuerte mundial de carne y lana y los buenos precios que se pagan hoy en día por estos productos, hacen prever que los productores locales realizarán una fuerte apuesta a mejorar su majada en esta zafra. En materia de los mercados, el rubro de la carne ovina se presenta a inicios de este año con mucho interés por parte de los distintos actores de la cadena, si se tienen en cuenta los problemas de algunos abastecedores registrados el año pasado. En lo que hace a la lana, el mercado se presenta firme tras las sucesivas mejoras registradas en los remates de Australia. Todo este escenario determina las buenas perspectivas que existen a nivel local para la zafra de reproductores ovinos. Una zafra que ya se empezó a realizar algunos remates en algunas zonas del país, yo creo que con buenos valores, creo que las condiciones que tiene hoy la lana y la carne son muy buenas, principalmente la carne y creo que la lana de futuro se va a tonificar sus valores y bueno, creo que todo eso hace pensar que vamos a tener una zafra con fluidez, con valores similares a los del año pasado. Yo creo que la zafra se va a manejar entre 400 y 600 dólares y después obviamente las cabañas de más jerarquía o de más prestigios van a superar esos promedios. Así que creo que lo importante es que vamos a tener muy buena colocación de carneros, la gente está entusiasmada con el lanar. En lo que es carne, tenemos creo que asegurada toda la producción de carne que pueda hacer el Uruguay. China hoy se ha potenciado como el principal comprador de carnes del Uruguay, tiene un mercado realmente que Uruguay no puede abastecer de ninguna manera. Así que por ahí tenemos un mercado excelente, tenemos Brasil también con otro mercado destacado. Y bueno, ahora Estados Unidos y México con carne deshuesada está viniendo en el mercado de carne ovina con valores muy buenos, valores superiores a la carne vacuna. Así que en el aspecto carne creo que tenemos una tranquilidad absoluta para el futuro. En lo que se refiere a lana, estuvimos hace poco la visita del presidente de la central de la Federación Internacional de la Lana, que es optimista de que la lana va a recuperar valores. Y bueno, yo creo que si tenemos buenos precios de carne y lana, tenemos asegurado una buena zafra de carneros. Y creo que lo más importante es que con estas buenas noticias podemos pensar que vamos a tener un aumento del stock ovino. El productor ovejero ha tenido principalmente en el norte del país una mortandad importante por problemas del clima. Creo que se va a recuperar esa pérdida y además vamos a agrandar el stock para el año que viene, que creo que es muy importante para el sector agropecuario uruguayo. ¡Gracias!